Alejandra Guzmán está muy entusiasmada de poder recibir el Año Nuevo con su mamá, Silvia Pinal. Después de que ella superara una crisis de salud provocada por un cuadro de influenza que derivó en neumonía. La mañana de este 31 de diciembre, la cantante acudió muy temprano al hospital donde están atendiendo a la primera actriz. Y lista para recibirla, dio algunas declaraciones a la prensa. Vengo a sacar a mi mamá. Feliz año. Estoy emocionada. Estoy contenta. Vamos a darla de alta. La vez pasada fue COVID y ahora por influenza, expresó Guzmán. Silvia Pinal permaneció en el hospital 10 días en los que fue atendida en terapia intensiva. Hasta que hace unos días su salud mejoró considerablemente, permitiéndole compartir con sus seres queridos el festejo cierre de año. Ahora, tras superar una tercera crisis, se ha condicionado un espacio en su casa para que pueda seguir llevando a cabo su recuperación en compañía de sus familiares. Quienes también tomarán medidas de seguridad como usar bata y cubrebocas.